Un saludo para Canal 2, los felicito porque es muy bueno el programa y... Pero si nunca lo ha visto, ¿cómo es? Lo presento. Usted nunca lo ha visto, ¿cómo así que es bueno el programa? Pero me imagino porque los caleños son buenos para todos. Es que dicen que yo me parezco a ella físicamente, pero me parece que... No, pero ahí ya no. Estás hablando como puro mamerto. No, del Agustín Codaz, se me acusa de eso. Yo tengo un equipo de investigadores muy fuerte, ¿y tú? No, les espera un buen futuro, que es el número 3. Evolucionen y lleguen al 3. Y así alguna vez llegaran al cuarto. No, que el 2 pasen al 1. Los felicito por su salsa porque, bueno, hace mover mucho los pies y eso es desoxidable. El reinado ha sido totalmente cancelado. Un saludo al Canal 2 y que sigan siendo el número 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!